Los teguitas para compartir pues en este video muy especial para ti mi amigo Ivancito Parece que otra vez estoy enamorado parece que otra vez estoy ilusionado la vida ahora me sonríe todo me parece hermoso Fui pensar que ya estuve llorando en las piedras los testigos de mi tristeza Fui pensar que ya estuve llorando por tu amor ¡Equivocado amor! ¡Equivocado amor! El que avisa es a mi corazón ¡Equivocado amor! El que avisa es a mi corazón ¡Equivocado amor! Parece que otra vez estoy enamorado parece que otra vez estoy ilusionado la vida ahora me sonríe todo me parece hermoso Fui pensar que ya estuve llorando en las piedras los testigos de mi tristeza Fui pensar que ya estuve llorando por tu amor ¡Equivocado amor! 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 Raquelita, Raquelita está bailando Raquelita está gozando Y ahora, seguimos de acuerdo señores Aquí estamos con los discos, aquí lo piden los dos de oro Ahí ya lo funciona Con la mano arriba Con la mano arriba, arriba, arriba ¡Gózalo! ¡Gózalo! Una nueva página, amiga en mi vida Quiero ser distinto a lo que fue ayer Imaginar mi amor, será para siempre Ya no quiero ser dueña de otro amor Aunque ya nadie me quiera Aunque ya nadie tenga La vida no va a ser todo un amor Solo penas de mi vida Solo penas de mi alma Ahora que el amor Ya no va a estar ¡Gózalo! 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 Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba la soltera La soltera con la mano para arriba La soltera con la mano para arriba Las chicas que están al fondo Arriba, arriba, arriba la chena Arriba, arriba, arriba Ahí está mi amiga Raquel Raquelita para abajo Para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Y ahora Si sigue Lo unido Ahora sí Porque tu amor Treviante Cuando Cuando Este contigo La vida Amor, amor, eres mi vida ¿Qué cosa? Tiene vida ¿Qué cosa? Y cuando Fese contigo Quisiera De tener el tiempo ¿Cómo lo dice? Amar, amor Eres mi vida Te quiero con todo el alma Amar, amor, eres el ángel Y pienso que haría sin ti Y como dice Sin ti, mi amor Siento la soledad Amar, amor Vuelve, vuelve a mí Sí, sí Eso Buenas, Vicky Y más feliz que iba a ser Buenas, Vicky Y más feliz que iba a ser Vaya producciones Arranquitos colores Para aquí van Muchos trajes Muchos trajes Muchos trajes Se vino el cura, muchachito Para Roger y Teresa Igualito Yo pensaba que se ha vendido de la iglesia el cura Era un invitado Al internado Un saludo Me encanta Sí No 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 Gracias.